Bueno, pues, buen día, buenos días. Un día más de Ciudades sin Miedo, para sentirnos sin miedo. Hoy estamos aquí en la mesa de Economía y vamos a contar con cuatro presentaciones iniciales que serán relativamente breves y luego tiempo para el debate. Durante las presentaciones, si hay alguna pregunta así muy urgente de una aclaración o así, después de la presentación se podrá hacer, pero lo que es el debate y las preguntas más en profundidad las reservamos para el final. Vamos a intentar que haya tiempo para el debate, para que también desde todos los asistentes podáis participar. Vale, muy bien. Contaremos con cuatro intervenciones. Bueno, yo no hago intervención, pero me presento. Soy Mayo Fuster, de la Comisión Internacional de Barcelona en Común y estaré moderando esta mañana. Primero, contaremos con una intervención de Álvaro Porro, de Barcelona Activa, que nos presentará las políticas a nivel económico que se están implementando aquí. Posteriormente, contaremos con la presentación de Isabel Álvarez, desde la red INAM, que tendrá un enfoque más en políticas agroecológicas. Y, además, proseguiremos con Eric Griego, desde Alburquerque, que presentará también políticas económicas innovadoras de promoción económica. Y, por último, Susana Belmonte, especialista en monedas sociales en el ámbito del municipalismo. Y nos hará la presentación de esta intervención. No hay una presentación propiamente de economía feminista, pero sí, desde todas las intervenciones, se ha pedido que se integre horizontalmente en las perspectivas y también recogiendo lo que apareció en el plenario de ayer, que fue el inaugural de todo el evento. Pues, de tal manera, empezamos con Álvaro. ¿Hay para pasar las listas? ¿Con la primera? Voy a estar en la primera. Ah, no, por la otra. Cuando me queden dos minutos me dices. Bueno, buenos días. ¿Todo el mundo entiende el castellano? ¿Sí? Vale. A ver, cuando Mayo nos dijo lo de hacer participar en esta mesa, claro, hablar de las políticas económicas en siete minutos, y la verdad es que conocía a casi todos los ponentes, menos al compañero griego. Dije, a ver, ¿por dónde lo enfocamos? Porque es que si no podemos estar aquí, hay tanto para hablar, ¿no? Y viendo también que cada uno íbamos a hablar de cosas como muy diferentes, entre comillas, pues iba a ser un poco potipoti, ¿no? Que decimos aquí en Cataluña. Entonces, yo lo he enfocado, o sea, no voy a hablar de todas las políticas económicas que hace el Ayuntamiento de Barcelona, ni Barcelona Activa, porque sería demasiado amplio y en siete minutos no tendría sentido. Entonces, yo lo he enfocado a un concepto que le llamo innovación socioeconómica, bueno, que le llamamos innovación socioeconómica, y un poco con una lupa puesta en esta idea de desarrollo local, ¿no? Desarrollo local de proximidad, etcétera. Entonces, por aquí iré, hago algunas ideas de marco así un poco más teórico y luego entro directamente a políticas concretas, que es lo que nos propusieron que nos centráramos. He elegido esta parte de las políticas económicas porque creo que es una de las partes que tiene un elemento de innovación, no tecnológico, pero una innovación socioeconómica, de ahí el nombre, y que tiene un poco más el sello, digamos, de lo que podríamos llamar, pues, el municipalismo procomún o algo así, ¿no? Entonces, simplemente un elemento de partida que a mí me gusta compartir. Cuando hablamos de desarrollo local, de él, porque esto es parte de otra presentación, pero he cogido esta diapositiva porque me parece interesante, yo veo como tres grandes formas de trabajar el desarrollo local o como se ha trabajado el desarrollo local en las últimas décadas, al menos en Cataluña, Barcelona, España, etcétera. Por un lado, intentar poner tu territorio como una plataforma al servicio de la economía globalizada, o sea, aquí te intentas atraer, atraer actividad económica, atraer inversión. Yo creo que aquí esto fue la política fuerte de desarrollo local y en general lo ha venido siendo, pero especialmente los 80 y los 90, y tiene un sentido más metropolitano, más que de ciudad y, por supuesto, no lo tiene ni de distrito ni de barrio. Después, lo que llamaríamos un desarrollo local con proyección global en el sentido de intentar posicionar elementos de tu economía en el mercado global, por tanto, es más la internacionalización, el ponerte fuera a mostrar lo que tienes, las famosas ventajas comparativas del David Ricardo. Y esto también yo creo que tiene un sentido de trabajar en una lógica supermunicipal, quizás algo de ciudad, y digamos que estas políticas empezaron a tener un poco más de cuerpo en los 90 y en los principios de los 2000, y que tiene mucho que ver también con todo este apoyo que hay a la empresa, a los programas de crecimiento, aceleración, el apoyo a la emprendeduría y tal. Y, por último, la tercera rama de lo que podrían ser las políticas de desarrollo local, en una forma muy simplificada, podría ser lo que nosotros le estamos llamando desarrollo económico local autocentrado, en el sentido de decir vamos a intentar también desarrollar nuestro modelo económico no de manera autárquica, ni, por supuesto, ni de espaldas al mercado global, porque eso hoy en día, y menos en Europa, no tiene mucho sentido, pero sí vamos a también que nuestra economía también tenga un vector de desarrollo muy poniendo en valor qué recursos tiene y cómo puede satisfacer sus necesidades dentro de su propio modelo económico. Entonces, por eso lo de autocentrado, poniéndose un poco en el centro a la hora de articular ese desarrollo económico. Por lo tanto, no de espaldas al mercado global, pero no mirando, viendo cómo atraer o cómo poner en el mercado global. Muy resumido. Y este es un tipo de desarrollo local que sí que puede tener un sentido en una escala más pequeña, de municipio, distrito o de barrio. Ese sería como mi resumen. Yo creo que las tres ramas se han dado, pero creo que la tercera es la que hasta ahora ha estado más desatendida y es un poco la que yo creo que nosotros podemos ayudar a fortalecer. No para que sea la única ni la principal, pero sí para que también juegue su papel en las políticas de desarrollo económico. Dicho esto, nosotros nos centramos en esta idea de innovación socioeconómica. Primero, para decir que la innovación no es solo tecnológica, es muy diversa, es de muchos tipos y no es neutral. Es decir, hay una visión del mundo, de la sociedad, del modelo económico en la forma que tenemos de entender la innovación. Nosotros cogemos mucho la idea de esta innovación social, que cogiendo un poco la descripción que hace la gente de crisis en Quebec, que para nosotros es un poco así como la referencia, habla de todo lo que sean ideas prácticas, productos, servicios, que los desarrollen, ya sean instituciones, organizaciones o comunidades, que resuelven necesidades o aspiraciones de una sociedad, pero que al hacerlo, y para mí este es el elemento clave, cambien relaciones sociales o marco cultural. Y cuando lo aplicamos puramente a elementos de producción, consumo, financiación, comercialización, hablamos de innovación socioeconómica. Ese sería un poco el marco al que nos agarramos. Entonces, aquí yo cojo cuatro ideas que intentaré relacionar con cuatro o cinco políticas concretas que estamos utilizando. Una, utilizamos el concepto de economía plural y de proximidad, que no puedo explicarlo porque es demasiado breve el tiempo que tengo, pero básicamente hablamos de tres vectores o tres tipos de actores, los públicos estatales o institucionales, las empresas, digamos, del mercado convencional, la empresa mercantil, y por último, todo lo que diríamos, el entorno de la economía social y solidaria, o que podríamos decir que son de alguna manera públicos por los objetivos y los valores, pero no son institucionales. Y aquí hablamos de la empresa y la entidad de economía social y solidaria. Esa economía plural, teniendo en cuenta esos tres actores como vectores de desarrollo, entiende la economía como una pluralidad, una diversidad de formas de entender la empresa, la productividad, la rentabilidad, la economía, que nos interesan. Y eso es un poco la base de la que partimos para hacer innovación socioeconómica, esta idea de economía plural. De proximidad, porque como os decía al principio, un poco ligando con la idea de desarrollo local autocentrado, intentamos trabajar también en una lógica de proximidad para el desarrollo local, igual que se habla desde desde policía de proximidad, salud de proximidad, ahora se habla hasta de banca de proximidad. Creemos que en el desarrollo económico hay también una forma de acercarse diferente cuando lo trabajas en una lógica de proximidad. Después decimos que el contexto no es neutral, es decir, entender que las políticas de desarrollo económico tienen mucho que ver con cómo está el contexto y no tenía sentido, por ejemplo, y esto ha pasado mucho con las políticas de apoyo al emprendimiento, esta idea de todo el mundo puede emprender, todo el mundo puede ser emprendedor o emprendedora, depende mucho de tu contexto socioeconómico, de tus capitales relacionales, culturales, económicos, financieros, formativos, tu capacidad para emprender. El proceso es parte del resultado, es decir, construyamos las políticas de desarrollo local en coproducción con los actores que están trabajando en el territorio y reconociendo su papel, sean empresariales, comerciales, entidades vecinales, los que sean, y luego entender las limitaciones y potencialidades de esto, es decir, a veces cuando se habla de toda esta tercera pata de lo mercantil, lo público y la pata de la economía social y solidaria, podríamos caer en una parte como un poco naif de decir no necesitamos desarrollar servicios públicos o no necesitamos defenderlos con la misma fuerza porque tenemos esta otra propuesta público-comunitaria, público-cooperativa que puede satisfacer necesidades desde otro lugar. Sí, ojo, pero tengamos también en cuenta que la universalidad muchas veces va simplemente ligada a lo público-institucional y podríamos estar generando una tercera vía un poco falsa en ese sentido. Entonces, igual que somos capaces de ver su potencial en aportar a este desarrollo local autocentrado darnos cuenta de sus limitaciones. Y entonces, aquí entro en políticas concretas. Por ejemplo, nosotros en esta idea de desarrollo local de proximidad estamos desarrollando una nueva herramienta que no existía en Barcelona, no se ve en vuestras ciudades, que es el Plan de Desarrollo Económico de Distrito que intenta desarrollar una hoja de ruta entre actores del territorio de manera coproducida, de manera consensuada, de manera concertada, donde poder intentar alinear a todos esos actores y decir, todos estamos deshaciendo desarrollo local, vamos a intentar tener una hoja de ruta coherente y común desde donde trabajar y en una lógica de distrito, incluso a veces de barrio. Otra política muy reciente que hemos abierto es reconocer el papel de todas esas entidades a la hora de hacer políticas de desarrollo local, que al menos en Barcelona quizás no estaba del todo reconocido, diciendo, no solo la Administración Pública puede hacer dinamización y promoción económica, sino también todo ese tejido de entidades o actores económicos del territorio, de micro. ¿Ya me quedan dos? Ah, vale. Y hemos abierto esta nueva línea de subvenciones a Barcelona, que de hecho está ahora mismo abierta, con 1,3 millones de euros y que trabaja en estas cinco modalidades que veis aquí, donde hemos incorporado la economía social y solidaria o la innovación socioeconómica en vez de hacerla como aparte, la incorporamos de manera transversal. Entonces, cuando hablamos de emprendeduría hablamos de la individual y colectiva, cuando hablamos de empresa mercantil hablamos de empresa mercantil y cooperativa, etcétera, etcétera. Y sí que hemos hecho una modalidad específica para todo eso que nosotros consideramos economía, porque satisface necesidades de manera colectiva, pero no necesariamente en base a una relación profesionalizada, a una relación monetaria, que es lo que llamamos economías comunitarias. véase bancos del tiempo, redes de intercambio, grupos de consumo, etcétera. Por lo tanto, introduciendo también ese elemento, no como un vector central ni mucho menos, pero como un vector más a la hora de mirar hacia la economía. Otro elemento clave de lo que nosotros consideramos innovación socioeconómica ha sido el cómo el poder tractor, el poder de demanda que tiene la administración pública, ponerlo a trabajar no solo para satisfacer las necesidades de provisión de la administración pública, sino también para moldear el mercado. Es decir, tenemos un poder de demanda muy grande como administración pública, en realidad podríamos ser la empresa más grande de Barcelona como ayuntamiento, son 12.000 y pico contratos, casi 13.000 contratos al año, entre empresas municipales y administración pública es... Sí, dos minutos. pues la compra pública social, la contratación pública responsable se ha convertido en un eje principal de la política económica en un papel estratégico, intenta influir en las condiciones laborales del mercado, intenta influir en la provisión de bienes sostenibles, etcétera, etcétera. Y hemos desarrollado un nuevo clausulado social bastante potente y es un tema que yo veo que en el municipalismo está muy en auge, ¿no? Y por último, políticas en torno a la economía social y solidaria, que forman parte de un plan de desarrollo, de un plan de impulso de la economía social y solidaria pero simplemente para entender cómo todas estas diferentes prácticas económicas alternativas forman parte de este ecosistema y tenemos que como administración ser capaces de entenderlo y saber trabajar con él y saber facilitarlo porque en valores y objetivos comparten mucho con los objetivos de la administración pública y por tanto, nos digamos que tiene todo el sentido que haya una cierta alianza. Por tanto, este plan de impulso de la economía social y solidaria que es el primero que hay en el Ayuntamiento de Barcelona, entendiendo las economías transformadoras en su pluralidad, economías colaborativas, economías cooperativas, economías feministas, economía verde, economía emprendeduría social, etcétera, todo ese amalgama que tiene elementos de solapamiento y elementos de diferenciación forman parte de ahí. No os explicaré cómo se estructura el plan ni los datos que tenemos de un poco lo que existe en Barcelona que es un ecosistema muy rico y en ebullición y os comento cuatro políticas concretas. Una, en Barcelona Activa que es la Agencia de Desarrollo Local de Barcelona durante décadas, de hecho tres décadas, ya 30 años, ha habido servicios de apoyo a la emprendeduría y a la empresa en clave economía convencional, empresa mercantil, hemos abierto ya servicios de asesoramiento, que eso es lo que encontréis a la derecha arriba, de economía social y solidaria, es decir, hay todo un tejido de emprendedores y emprendedoras que de manera colectiva normalmente quieren emprender en clave economía social y solidaria de Barcelona que encuentren servicios de asesoramiento, de acompañamiento especializados en su lógica que hasta ahora no encontraban. Hemos comenzado, llevamos 10 semanas con este servicio sin publicidad y ya lo hemos tenido todo el rato ¿cómo se dice? ocupado, o sea, con lista de espera. Por tanto, la hipótesis inicial de que hay demanda de que en la ciudadanía hay ganas, hay necesidad de este tipo de acercamiento, de este tipo de servicio, pues está contrastada y lo queremos estabilizar como un servicio core de Barcelona Activa. Después tenemos una nueva línea de subvenciones específica solo para proyectos, para ayudar al surgimiento, al fortalecimiento de proyectos de economía social y solidaria desde el comisionado de economía social y solidaria del Ayuntamiento de Barcelona que es también una nueva área creada para ver impulso a todo este tipo de políticas que sería lo de aquí a la izquierda que también justamente está ahora abierta. Estas serían como en términos de impacto dos políticas relativamente potentes y aquí podría decir que por ejemplo muchos de los tipos de emprendimientos o las personas que se acercan al servicio especializado son mujeres y muchos tienen que ver con la economía de los cuidados y ya por último dos políticas más en términos de impacto cualitativo, más que cuantitativo que muestran también formas de innovación socioeconómica diferentes. Una, todo lo que estamos desarrollando en torno a las economías colaborativas pero marcando una diferencia muy clara entre lo que es las plataformas unicornios, es decir, las grandes plataformas que prácticamente no les queda ningún elemento de lo que son las bases de la economía colaborativa como puede ser Uber o Airbnb sino relacionarnos con todo ese ecosistema que hay en la ciudad de Barcelona muy rico de economía colaborativa procomún, es decir, que pone las licencias, las formas de producción, las formas de gobernanza como un elemento central de su propuesta. Y aquí hemos creado un grupo de trabajo conjunto de coproducción de política pública que le llamamos Barcola con quien también participamos con Mayo precisamente y un encuentro procomuns que aquí tenemos información que será dentro de dos semanas que es de economía de la colaborativa procomún y que estáis totalmente invitados. Y una política también en un término muy cualitativo no cuantitativo es cómo utilizar también las políticas de emprendimiento cooperativo para trabajar con grupos que están en, bueno, yo no diría en riesgo de exclusión, que están ya en exclusión. En este caso, por ejemplo, he puesto aquí una imagen de la cooperativa Alencoop, una cooperativa de recogida de chatarra que comienza con porcianas migradas de subsaharianes en general sin papeles y que desde el emprendimiento cooperativo comienzas a dar satisfacción a un montón de necesidades y a un empoderamiento personal. Y lo dejo ahí porque si no ya... Gracias, Álvaro. Bueno, buenos días a todas. Primero, gracias por la invitación a la mesa y, bueno, me pasa, creo que lo mismo un poco que le pasaba a Álvaro, cuando nos invitan a Economía siete minutos y dices, a ver, por dónde agarro esto, pues, bueno, he decidido ceñirme a dos puntos para respetar el tiempo. Bueno, la red Redinam, muy rápido, es la red de investigación y apoyo al municipalismo. Somos un grupo de gente que estamos empezando desde hace poquito tiempo a sistematizar todas las experiencias que se están trabajando en torno a los nuevos municipalismos y estas cosas y, sobre todo, hemos empezado a trabajar en el área de agroecología porque muchas de las que estamos ahí venimos de ese área, llevamos bastante tiempo trabajando y, bueno, nos hemos acabado enredando también en el tema de políticas públicas y nos parecía importante que todo esto que se está haciendo tenga una recogida, se sistematice y luego haya un espacio donde compartirlo. Entonces, estamos en construcción, que diríamos. Entonces, bueno, cuando pensaba a qué dedicar los siete minutos, bueno, tenía claro por dónde empezar, y más siendo esta una mesa de economía. Bueno, y voy a empezar, bueno, ella decía no va a haber una ponencia de economía feminista, bueno, no va a ser específica de economía feminista, pero vamos a empezar por ahí. Porque, bueno, cuando te pones a sistematizar experiencias e iniciativas de políticas públicas, bueno, lo primero que ves es que se habla de, se empieza a hablar por suerte de cuidados, ayer tuvimos una ponencia inicial en la que se habló bastante del tema, y que yo, vamos, me fui muy contenta con esto, el problema es luego cómo se aterriza eso en la práctica diaria y en las políticas que se quieren poner en marcha en el día a día. Porque hablamos mucho de transversalidad, pero yo siempre digo que llevamos siendo transversales muchos años y que la transversalidad en muchos casos es efectiva y en otros casos es una trampa para poner ellos y ellas y ponernos en los documentos, en el último párrafo del último capítulo, especialmente las mujeres y grupos más vulnerables. Esa ha sido la transversalidad durante muchos años y todavía eso no ha cambiado. Estamos todavía, nos falta mucho trabajo para que eso esté encima de la mesa y para que eso sea algo que esté interiorizado y que esté dentro de las políticas. y para eso cuando hablamos de economía yo creo que es muy importante que cuando hablamos de generar nuevas economías, generar nuevas empresas, no es solo meter la parte de cuidados desde una perspectiva de conciliación o de cómo hacemos nuestras vidas más habitables, que es una de las primeras cosas por las que tenemos que empezar es que tenemos que empezar a meter también en todas las tareas de esa empresa o de ese espacio que estamos construyendo los espacios de cuidados al mismo nivel que las tareas de hacer informes, de mandar un email, o sea, porque son igual de importantes o más incluso, porque sin esas tareas no se sostiene el resto del trabajo y son tareas pues todas hemos trabajado o muchas hemos trabajado en organizaciones donde hay alguien que abre siempre la puerta, hay alguien que hace el café, hay alguien que cambia el papel higiénico del baño y alguien lo hace pero eso parece que se hace solo, es como en las casas, es que es exactamente la misma dinámica y todo ese tipo de tareas tienen que estar evidenciadas y tienen que estar visibilizadas porque son parte del trabajo y sin eso tampoco sale el otro y eso no se está haciendo, o sea, eso es algo que se está obviando, de hecho son tareas que en muchos casos la frase es hay falta café, bueno, en el descanso vamos a por café, ¿no? en el descanso, o sea, estoy dando mi parte de descanso para poder sostener una parte que es común y normalmente siempre lo hacemos las mujeres, ¿no? Entonces, son cosas que parecen, bueno, que son tan invisibles porque han estado invisibles siempre que no se están cambiando y mientras no empecemos a cambiar por ahí será complicado cambiar, cambiar más cosas y yo creo que eso hay que meterlo en las cuentas, en las cuentas de horas que trabajamos, en las cuentas de la rentabilidad, de cómo somos más rentables, si con un café o sin un café, o sea, vamos a hablar en términos no tanto monetarios pero sí de economía, ¿no? También, ¿a qué hemos reducido la economía? También es otra de las preguntas, ¿no? Entonces, bueno, pues, todo esto lo voy a enganchar con el tema de la alimentación que es el ámbito donde yo más trabajo y, bueno, pues, en los últimos años también en torno a las políticas públicas pues, bueno, empieza a haber iniciativas de vamos a cambiar, bueno, vamos a hacer medidas para ver cómo nos alimentamos en las ciudades, ¿no? Se están generando diferentes espacios, se está trabajando el tema de huertos urbanos, se está trabajando, bueno, en algunas ciudades el tema de consejos alimentarios también, ¿no? Empiezan a estar por ahí mercados agroecológicos, bueno, empieza a haber cierta sensibilidad en torno a estos temas y no es menor. ¿Qué ocurre? Bueno, para empezar, una frase muy clara, a día de hoy somos las mujeres las que alimentamos el mundo, tanto en nuestro rol de productoras, porque a día de hoy a nivel mundial son las mujeres el mayor porcentaje de productoras de alimentos a nivel global, como en nuestro rol desigual de cuidadoras, o sea, y es así, o sea, nos toca el lote completo, ¿no? Y curiosamente, cuando una analiza las políticas alimentarias, no puedo generalizar, pero es la mayor parte que se están poniendo en marcha desde las ciudades, estamos aquí en el entorno urbano, hay dos factores que aparecen muy poco, uno es el medio rural y otro es las mujeres, ¿no? Entonces, claro, nos tenemos que preguntar cómo vamos a construir nuevos sistemas alimentarios en el marco urbano si no estamos contando con esos agentes, o sea, no estamos contando con el medio rural, salvo excepciones, en las que sí que se está haciendo, pero en la mayoría de los casos, ¿no? O sea, se está hablando de huerto urbano, se está hablando de los consejos, en algunos consejos aparece alguna organización de personas productoras, pero en algunos, no en todos, tampoco, o sea, quiero decir que esto es importante porque no sé de dónde vamos a sacar todos esos alimentos, Nos estamos trabajando, estamos viendo el marco de trabajo dentro de un territorio, bueno, bastante estrecho, ¿no? Igual hay que ampliar la mirada más a un territorio más amplio que incluya lo rural, y no estamos incorporando, por lo menos en la gran mayoría, en Barcelona no lo sé, pero cuando hablamos de consejos alimentarios, cuando hablamos de estrategia alimentaria, hablamos con el área de consumo, hablamos, incluso en algunos se ha generado un área de agricultura, no hablamos con el área de igualdad. Y, claro, a veces la gente te dice, no, pero es que, claro, porque, claro, es que no se puede, y, vamos, no estoy hablando de hablar con el área de igualdad para enseñar a las mujeres buenas prácticas en el hogar. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que hay un reparto desigual de las tareas y podemos hablar de soberanía alimentaria todo lo que queramos, podemos hablar de agroecología todo lo que queramos, pero toda esa transformación requiere de un cambio de hábitos, requiere de volver a cocinar, requiere de volver a relacionarnos, requiere de tiempo y de generar cambios estructurales en nuestra vida. Y se está dando que en muchos sitios, incluso el movimiento feminista, dice, no, porque mientras no lo hagáis de una manera integral, nos estáis volviendo a poner el muerto de, además de todo lo que tenemos que hacer, encima ahora, ponte a cocinar. O sea, el trabajar con el área de igualdad es porque mientras no hagamos políticas que realmente lleven a deconstruir la división desigual sexual de los roles y de las labores, podemos hacer todos los consejos alimentarios que queremos que tenemos un embudo y se ve. O sea, cuando analizas políticas ves que no se está trabajando y que eso va a ir a ese embudo sí o sí. Y me parece importante señalarlo. Entonces, bueno, ahí lo que quería recalcar era el tema de la mirada territorial porque muchas veces, bueno, pues falta el medio rural en estas cosas, ¿no? Cuando venimos, sí, estoy terminando. Yo, por ejemplo, como anécdota siempre pasa, pero cuando vienes a eventos así, bueno, a medios urbanos como este, el otro día cuando yo fui a por mi acreditación y me decían ciudad o de dónde vienes y de cachondeo le dije al chico no, no, no es ciudad, es pueblo, ¿no? Y le dije el nombre del pueblo de donde yo vengo y me dijo, ah, y bueno, me apuntaba a los talleres, ¿no? Y dije, no, del tercero estoy en la mesa. Ah, vienes a hablar del rollo rural, ¿no? Eso pasa en todas partes. O llegar a espacios y que cuando te preguntan en qué sector trabajas, incluso espacios de izquierda muy alternativa, el agrario nunca está para rellenar la casilla, ¿no? Quiero decir, está invisible, está invisible y eso es una realidad, entonces hay que visibilizarlo, ¿no? Y un poco nos toca hacer esa labor, Entonces, bueno, sobre todo eso, yo quería incidir en el tema de la mirada territorial y la necesidad de que realmente la mirada de la perspectiva feminista se incluya, ¿no? Yo creo que estamos aquí en un encuentro que se llama Las ciudades no tienen que tener sin miedo y, bueno, pues yo creo que las ciudades no tienen que ser sin miedo, los pueblos también y ahora mismo hay que reconocer que hay muchos pueblos que le temen a las ciudades porque este desarrollo urbano que no está teniendo en cuenta a costa de que se está desarrollando muchas veces, ¿no? No siempre, pero las ciudades se llenan porque algo se vacía, ¿no? Entonces hay que ampliar esa mirada y ver cómo ganamos todas, ¿no? De alguna manera y cómo construimos la economía de manera colectiva. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Ahora pasamos a Eric Diego, nos vamos al Burkirke, Estados Unidos. Gracias, Isabel. Gracias, Isabel. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Punto de vista de la otra parte del mundo aquí. Mi nombre es Eric Diego y soy parte del Partido de Familias Trabajadoras, que es una organización en como 14 estados y trabajamos mucho con política y con elecciones y tratando de avanzar una agenda más enfocada en familias y trabajadoras. Ah, perdón. Buenos días. Y también estoy en la Universidad de Nuevo México en un centro de investigación sobre salud de Robert Wood Johnson. Entonces, voy a hablar, dar un poquito del contexto antes que hablo de innovaciones y vengo de un punto de vista de Estados Unidos, entonces, tal vez no es tan innovado para ustedes porque nosotros pensamos que hay muchas prácticas en términos de desarrollo económico aquí en España, en particular aquí en Barcelona, que son mucho más avanzados que nosotros, pero voy a hablar de lo que está pasando en muchas ciudades allá y también en otras ciudades del mundo en términos de nuevas prácticas, nuevas maneras de enfocar en economía, en desarrollo económico. No sé, no sabía cómo traducirlo muy bien, pero hay un concepto que se llama Race to the Bottom, ya que hablamos mucho de las ciudades que son ciudad contra ciudad, todo lo que en Estados Unidos y yo creo en otras partes del mundo es que las ciudades están competiendo por inversión, para empleo y realmente no es solamente en términos de normas y condiciones de trabajo y condiciones y normas de medio ambiente, etcétera. Hay realmente una industria de incentivos, es decir, gentes que son selectores de sitios, van por todo el mundo, esto pasa mucho en Estados Unidos, van y ven cuáles son los incentivos de tal ciudad, la otra ciudad y se ponen las ciudades para competir entre ellos, quién va a dar más, quién tiene, no solamente quién tiene las normas más bajas, quién están abiertos a bajarlas más, ¿no? Y eso es parte de la negociación, entonces si tú eres un alcalde o concejal, yo era concejal en mi ciudad, vienen las compañías y puedo traer 500 trabajos de empleo, tal cantidad de inversión, pero necesita que haces esto y esto y esto, ¿no? y puede ser incluso compañías muy en sectores que son, que son, yo creo que responsables, dicen que son responsables, por ejemplo, dos ejemplos, no quiero decir que Richard Branson y, ah, perdón, que Richard Branson, todos los conocen Richard Branson, Entonces, yo trabajé con el Estado y Richard Branson vino del Estado de Nuevo México y dice, queremos construir, tenemos este nuevo sector de turismo en el espacio, ¿no? No sé si ustedes lo siguieron acá, 200 mil dólares para ir al espacio por siete segundos, pero necesitaba que construimos un aeropuerto, un puerto del espacio para que se puedan lanzar los cohetes al espacio, ¿no? Y nosotros construimos 200 millones de dólares en un aeropuerto, un puerto del espacio y después de eso, el Virgin Galactic dijo que, pues, estoy hablando con Florida, la Florida, estoy hablando con Oklahoma, estoy hablando con otras partes y también, no solamente necesitamos toda esa inversión, también necesitamos que cambien las leyes, cambien las leyes para bajar el riesgo a nosotros en términos de la culpa de si cualquier compañía metida en ese proceso de construir esos cohetes que van al espacio que no pueden ser culpables si algo va mal, ¿no? Si algo va mal y no sea aquí, pero allá es proteger los consumidores, los estados tienen, la mayoría de los estados tienen leyes que para proteger los consumidores. Él quería que bajamos todos, si no vamos a Florida, si no vamos a Oklahoma, si no vamos a California y otro ejemplo de esto que siempre, que pasa mucho, pasa mucho, Tesla, ¿no? Tesla, perdón. lo que pasa es que ya tenemos ya tenemos este puerto es este pedazo de estructura grandísimo, ¿no? De casi 300 millones de dólares y no están lanzando nada, está en el medio del desierto y está lanzando ahora de otras partes, algunos en Florida, algunos en, yo creo que lanzaron recientemente de Canadá a un lugar, lo que hace es, tiene mucho poder y puede decir a funcionarios locales, estoy hablando de funcionarios locales, ¿qué me van a dar para que venga acá para también tener inversión, etcétera? Tesla es mejor ejemplo, Entonces Tesla, este coche nuevo eléctrico, ¿no? Vamos a decir a cambiar la economía, cambiar todo, de climate change y llego a Elon Musk y dice que pues quiero construirlo aquí, pero necesitamos incentivos, ¿no? Y es un, es un, puedo, súper, súper experto en, en, en negociar con funcionarios locales, ¿no? Entonces llegó a los estados de California, Nuevo México, Nevada, Arizona, dice que, pues California me está ofreciendo esto, ¿qué me van a ofrecer? Al fin nosotros no podemos negociar, como 500 millones de dólares y ya, pero Nevada le dieron 1.4 mil millones de dólares para, para, para tener su parte y son, están construyendo las pilas para los coches eléctricos, ¿no? Y, en comparación del número de, 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 de trabajos, ¿no? Son como 300 mil dólares para cada, pagar por cada trabajo en, en esa compañía, es decir, es una inversión terrible para el estado, ¿no? Pero así es el juego, ¿no? Entonces, como funcionario local, como, como elegido local, hay un, hay un modelo clásico que todo el mundo lo, 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 quieren que aprendamos llegando al, 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 a ser funcionario local, ¿no? Y esto es en todo el país. Primero, Álvaro y otros han hablado de atraer empresas, es, es el juego, ¿no? ¿Cómo vamos a atraer empresas? Puede ser empresas que tienen, que son internacionales, de la ciudad que está cerca, del estado que está cerca, y todo, la mayoría del estado, la mayoría de alcaldes y de concejales siempre, siempre están entrenados a decir, ¿cómo vamos a atraer compañías? Y sigue así, aunque estamos cambiando. El segundo lugar y el tercer lugar son apoyar empresas exigentes, pequeñas, grandes, incluso, o, y también hablamos de todos, está mucho de moda ahora, incubadoras, aceleradoras para ayudar a emprendedores y hay más de eso, pero hace mucho tiempo que no había casi nada y todo, todo es enfocar atraer, atraer, competir, 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 es el, y si cuando llegas como funcionario local, eso es que aprendes, ¿no? Y la mayoría no son, la mayoría de ellos no son economistas, no son gentes que realmente saben la mejor manera de crecer la economía, ¿no? Entonces, hay movimiento aquí, allá en Estados Unidos que se llama localismo, que es parecido, pero está enfocado en qué tipo de desarrollo económico queremos, y es localismo en breve es desarrollo económico basado en empresas pequeñas y locales. Hay otras prácticas que vamos a hablar hoy día, pero sabemos muchas cosas de este enfoque en atraer en lugar de crecer y apoyar empresas pequeñas y locales. En primer lugar, hay mucha investigación, muchos estudios, incluso algunos que yo he visto que ciudades con más empresas pequeñas y locales son más sanas, tienen menos tasas de mortalidad, menos tasas de obesidad, menos tasas de diabetes, ciudades con más empresas pequeñas y locales tienen menos desigualdad, hay estudios que confirman eso también, hay razones por eso, tercero, ciudades con más empresas pequeñas y locales tienen más capital social, yo creo que esto es lo más importante, es decir, gente que tiene negocios en esa comunidad se mete mucho más en la política local, se mete mucho más en correr por consejo o cualquier cosa, entonces, no es solamente que queremos que tenemos nuestros negocios locales, pero ellos están mucho más metidos en cambiar la situación para la comunidad local, en lugar de tener un Virgin Galactic o un IBM o Google, lo que sea, que está metido en la economía. Ventajas, ustedes ya saben, en Estados Unidos yo creo que es cierto, es lo mismo en todas las ciudades, la mayoría de empleo, no son las grandes compañías que siempre estamos tratando de atraer, la mayoría del empleo están en empresas pequeñas, invierten más local, no se mudan, la primera vez que algo pasa, la economía está mal, no se puede, tenemos que irnos, ¿no? Y en punto de esta cosa con mujeres, minorías, migrantes, mucho más diversos en términos de los propietarios de estas compañías. Hay pocas, como ustedes ya dijeron, hay pocas compañías grandes en todo el mundo, pero específicamente en Estados Unidos que son manejados por mujeres, que son manejados por gente de minorías y menos de migrantes, ¿no? Al fin, este es el punto, entonces hay muchas maneras, como digo, innovadoras, no sé qué son, pero son mucho, son los más populares ahora en Estados Unidos en muchas ciudades que estamos tratando de promover, es en primer lugar cambiar los incentivos para favorecer empresas locales y pequeñas. Todo el sistema está enfocado de las compañías grandes, las compañías de otras partes, cómo vamos a traer Google o Tesla o lo que sea a nuestras ciudades, o cómo vamos a robarlo de otra ciudad. Algo que existe en Europa mucho son bancos públicos, en Estados Unidos estamos formando bancos públicos a nivel local, en Santa Fe, que es la capital de Nuevo México, acabamos de pasar legislación para formar un banco público, es una manera de poner fondos públicos en un banco, en lugar de ponernos en cualquier banco privado y usarlos para invertir en la economía local, lo que sea, infraestructura, préstamos, acceso a capital, etcétera. Y ahora, Philadelphia, Santa Fe, muchas partes, muchas ciudades en Estados Unidos están tratando de formar bancos públicos, como varias gentes han dicho, cooperativas de trabajadores, hay 30 mil cooperativas, pero en Estados Unidos solamente hay 300 que son cooperativas de trabajadores, entonces, en ciudades promover políticas no solamente para compañías grandes o lo que sea, pero también todos los incentivos que usamos para atraer compañías grandes, ayudar cooperativas principalmente a acceso a capitales como todos los empresarios, pero cooperativas para lanzarlos necesitan inversión y capital para empezar y para crecer. no sé si traducir esto mal o no, pero adquisición local, procurement se llama en inglés, es comprar pública, pero no solamente publicar, es decir, políticas de enfocar en compañías locales, no solamente en bienes, pero servicios, una política que estaba estudiando en Ecuador, una de las políticas que pasaron es, tienes que comprar, si es nueva cadena de tienda que está vendiendo cosas como de lo que sea, 15% de ellos tienen que estar tienen que ver de compañías locales, el gobierno específicamente el gobierno tiene que comprar 15% de los servicios de compañías locales, mucho de muchos empresarios pequeños y cooperativas es demanda, entonces si hay una demanda local, entonces hay políticas en muchas ciudades de Estados Unidos, es decir, tienes que hacerlo, lo difícil es que los tratados de libre comercio y como ya saben son contra de eso, entonces tenemos que hablar de eso. Finalmente, otro concepto que es muy de moda y hay un centro que se llama Democracy Collaborative, después puedo darte la dirección del internet, se llama Democracy Collaborative y instituciones ancla, se llaman, es decir, específicamente en ciudades que no son grandísimas, que no tienen economías muy diversas, instituciones como universidades, hospitales, que son grandes, que tienen que tener políticas de invertir local, no solamente vamos a dar trabajo a gente de la comunidad, pero también invertir muy agresivamente en la economía local, y esto es mucho, hay como 15, 20 ciudades en Ohio, en Nuevo México, en California, que están usando estos anclas de actividad económica para invertir, no solamente que el gobierno debe hacerlo, pero estas instituciones también deben hacerlo, entonces, hay muchos más, y Democracy Collaborative tiene una lista de como 15 de estos que están en práctica en todas partes de Estados Unidos, en muchas ciudades, como en 20 ciudades prácticas más innovadas, y puedo darte eso, iba a ponerlo en un slide, pero ya no, ya no está aquí. Pues esto es todo, gracias. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días a todos y todas. Se ha hablado de toda una serie de cuestiones que enlazan completamente, me encanta porque realmente está súper bien integrado todas las ponencias en lo que son en la misma línea realmente, es como un prisma, distintos espejos que al final forman una visión bastante común. En concreto, hablando del desarrollo económico local autocentrado, hablando de incluir externalidades, que es como técnicamente se denomina lo que ha dicho Isabel, el que no se considere como una externalidad cosas tan vitales como la reproducción de la vida o el entorno ecológico, y también hablando de fomentar pequeñas empresas que son las que dan el empleo y las que realmente producen una economía más sana y más provechosa para el entorno y para la sociedad. El Ayuntamiento de Barcelona ahora mismo lo que yo estoy haciendo es trabajando desde una organización que es socia del Ayuntamiento en un programa europeo en el que estamos haciendo una experimentación un programa piloto para crear una moneda social una moneda complementaria esta moneda va a ser se ha puesto mucho acento en que sea una moneda generada por la propia ciudadanía y que el Ayuntamiento cumpla un papel de apoyar esta iniciativa y no en ningún caso de tomar esa iniciativa directamente. me parece que realmente yo no me gustaría hablar más de lo que es el diseño de este proyecto pero todavía estamos en ello todavía estamos dándole forma así que voy a hablar de los objetivos que en general las monedas sociales pueden acometer y de hecho se están acometiendo en otras experiencias de monedas sociales y complementarias en otras ciudades acaba de ser la conferencia internacional de monedas sociales y complementarias ahora en Barcelona en mayo y se han presentado distintas ciudades con sus propias iniciativas de moneda como Bristol Nantes Lisboa y entonces voy a hablar de esos objetivos pero sobre todo y antes de ello voy a hablar de lo que es la oportunidad la oportunidad en el momento actual de tomar una iniciativa de este tipo en primer lugar el sistema monetario y financiero va a cambiar de todas formas es decir por la propia concentración bancaria por todo lo que es el ecosistema actual las crisis la nueva burbuja que se está creando diversas burbujas de activos fijos de nuevamente inmobiliaria aquí en Barcelona se está sintiendo especialmente generando unos problemas enormes para lo que es la vivienda el acceso a la vivienda por parte de la población que está subiendo de precio de forma alarmante entonces la gestión de estas burbujas es cada vez más importante cada vez es un asunto que atañe más a la problemática social social entonces ahora mismo lo que hablaba es la oportunidad es que el sistema monetario y financiero está cambiando de forma evidente en cinco años nadie sabe cómo va a ser el sistema monetario y financiero probablemente va a ser irreconocible estamos viendo cómo operadoras telefónicas entran en el negocio de los créditos aquí telefónica acaba nuestra movistar acaba de entrar en el negocio de los créditos en asociación con la caixa con caixa bank perdón y esto yo creo que es un movimiento imparable o sea de los gigantes bancarios a los gigantes tecnológicos que bueno que yo creo que es el momento de aprovechando nuevas tecnologías que existen hacer que este movimiento se pueda democratizar un poco más es decir que ese movimiento se dirija hacia objetivos que puedan tener un impacto mayor en la sociedad como decía los objetivos de una moneda social que ya se están comprobando en otras experiencias van en la línea de generar se trata de un instrumento que se usa en la economía local que por lo tanto sirve tradicionalmente ha servido se ha puesto en marcha en crisis financieras es decir cuando ha habido una crisis financiera que vienen acompañadas de contracciones monetarias pues esta situación es óptima para generar un mecanismo de liquidez adicional que permite que las economías sigan funcionando y no se colapsen como suele ocurrir y de hecho nos ha ocurrido a nosotros hace muy poco tiempo en la digamos en la crisis de 2008 y toda la crisis económica que ha venido después entonces la protección de la economía local de las crisis financieras globales esto es un objetivo que en muchas ocasiones se ha puesto en marcha digamos se ha apoyado por parte de monedas sociales y sobre todo monedas sociales autogestionadas y en muchas ocasiones por parte de los propios empresarios pequeños y medianos que han decidido que digamos una crisis en Wall Street no haga que su propia economía sus clientes se queden sin liquidez y por lo tanto sus ventas se reduzcan y les afecte a ellos ¿no? Otra cuestión muy interesante que puede aportar una moneda local es el fomento del consumo de kilómetro cero estábamos hablando antes de la de la integración del medio rural ¿no? Entonces una economía una moneda local o social de digamos de ámbito reducido a los alrededores de una ciudad por ejemplo puede fomentar el consumo de kilómetro cero porque genera una renta adicional y cuando y esa renta adicional tiende a gastarse en los productos disponibles entonces si los productos disponibles a nivel local están relacionados con la agricultura local pues esto genera un mecanismo de incentivo hacia producto local agroalimentario ¿no? y permite ser o sea digamos se constituye en una herramienta de integración campo-ciudad el efecto multiplicador local del que hemos hablado es decir cuando hay un gasto público que se genera en una moneda que solo se puede que solo puede circular en una en un ámbito determinado ese tipo ese gasto público circula en la economía mucho más que si se hace en una moneda global en la cual pues digamos que se puede fugar rápidamente hacia proveedores de fuera que no van a generar una economía resiliente y fortalecida ¿no? a nivel local hablamos también de la soberanía alimentaria es decir en la medida en que podemos fomentar el consumo local agroalimentario nos permite avanzar en este en este tipo de objetivos y luego una cosa muy importante que es que la creación monetaria en este caso puede puede enfocarse a objetivos interesantes para la la comunidad es decir que se puede crear digamos el dinero en función de los objetivos locales y por los propios ciudadanos es decir que los propios ciudadanos pueden dar forma a sus propios objetivos ponerlos en marcha con este tipo de instrumento es decir recibiendo pagos en este instrumento local y eso puede generar un capital social que fomente los proyectos procomún la economía social y solidaria local es decir puede ser un instrumento de inversión también y al final pues el objetivo o sea la transformación que se pretende es a nivel económico es generar una economía al servicio de las personas es decir las prioridades en inversión las ponen los financiadores generalmente crear una manera local una manera social nos permite poner los objetivos de la economía al servicio de la sociedad y no al revés esto es un elemento esencial transformador también es importante saber que el sistema financiero tiene un y monetario es uno de los principales factores que determinan la distribución de la renta esto se ha comprobado recientemente en estudios que ha hecho el banco de Inglaterra sobre la flexibilización cuantitativa es decir el imprimir dinero para financiar la compra de bonos etcétera que se ha financiado para digamos no dejar caer para que no haya digamos una reducción monetaria han hecho esta política de flexibilización cuantitativa y han visto los efectos distributivos que ha tenido en la sociedad y se ha comprobado que ha enriquecido a los más ricos es decir que los bonos es verdad que ha revalorizado los bonos del Estado que era digamos el mecanismo que lo que se pretendía pero también ha revalorizado las propiedades de las capas más altas de la sociedad y esto ha hecho simplemente más ricos a los ricos entonces estos efectos distributivos que se han comprobado en ese ejemplo claro reciente que pongo para digamos efectos ilustrativos es que realmente tiene está realmente presente en todo tipo de inversión es decir la forma de crear el dinero que es en gran medida a base de dar créditos por parte de los bancos esto genera una distribución de la renta que es favorable a quien financia esencialmente entonces el crear una moneda social es una forma de crear dinero de forma diferente que permite intentar hacer una distribución de la renta que sea más equitativa en origen hablamos mucho de redistribuir la renta en este caso estamos hablando de distribuir la renta en origen de forma más equitativa y por último para mí este tipo de mecanismo es esencial sobre todo puesto al lado de una renta básica por ejemplo que podría ser una medida la renta básica no transforma la forma de producción y la forma de consumo entonces digamos que es una moneda social es algo que te permite acompañar un mecanismo de renta básica con un mecanismo que realmente tiene capacidad transformadora del sistema productivo y yo creo que aquí lo voy a dejar porque esto es enormemente amplio y me tenía que centrar mucho en los siete minutos que tenía así que si queréis luego hablamos más ¿de acuerdo? Gracias Aplausos Muchas gracias y las ponentes por tenis el tiempo y que ahora podamos contar con bastante tiempo para el debate con el público entre los propios colentes. Entonces, si queréis, tomamos una primera ronda de preguntas. Vale, pues uno, dos, tres y cuatro. Si yo me he quedado con una duda, que igual es que me he despistado, pero a ver si recuerdo el nombre. Eric Griego, ¿no? Al hablar de las ventajas de las empresas pequeñas, en la transparencia ponía menos transigentes. Y yo eso no entendí bien qué quería decir, no lo he captado. Y luego me he quedado con ganas de más explicación de lo que es la moneda social. Y no sé si podrías dar alguna pincelada práctica de cómo se visualizaría esa moneda social. Porque, bueno, las ventajas y el poder transformador y tal ha quedado bien, pero para, no sé, para ver cómo podría ser, si es posible. Soy Victoria de Canemos Albacete. Sí, la pregunta que yo tenía era un poco para todos ustedes. Desde las políticas que se impulsan, ¿qué tanto hay una intención como de romper con el paradigma económico que sabemos que trae neoliberal, que trae explotación, que trae de recursos y de la sociedad? Y, por ejemplo, en concreto, para Isabel, ¿qué tanto se trabaja con romper la dependencia que existe de las ciudades a la producción masiva de alimentos? Porque, por un lado, reconocer la importancia de la producción agroecológica a pequeña escala, pero parecería que habría que también romper con la gran escala que tiene unos impactos brutales. Buenos días. Me llamo José Luis Hernández. Vengo de una ciudad pequeña, una ciudad de 150.000 habitantes, La Laguna, en Tenerife. Y me gustaría preguntarle, en primer lugar, a Susana Martín si estas experiencias de moneda social se pueden aplicar tanto en ciudades, megaciudades, como puede ser Barcelona o también son aplicables en, digamos, ciudades pequeñas y en el entorno incluso rural. Y para Eric Griego me gustaría saber si las políticas que ustedes en el Estado de Nuevo México tratan, el localismo, me ha parecido muy interesante, si no entra en contradicción, digamos, con lo que puede ser, lo que entendemos que es la actual hegemonía económica ahora mismo en Estados Unidos y, digamos, con los planteamientos económicos de Donald Trump. Y con respecto a la planta de la gigafactoría de baterías de Tesla, digamos, por lo que supone, por lo que supone que puede romper el modelo de movilidad. De hecho, ya está contribuyendo las aportaciones que hace Elon Musk y que hace esta compañía a que otras, digamos, grandes empresas que fabrican motores de combustión tengan que cambiar el chip de alguna forma, si no se pueden entender que el subvencionar este tipo de, aunque sean grandes empresas, pues no puede contribuir también a romper el actual modelo económico. Muchas gracias. ¿Pero, perdón, si no le dicen que la cantidad de distribución es difícil? Ay, disculpe. ¿La última? ¿O toda? ¿O toda o solo la última? Sí. No, le decía que sí, por lo que supone la planta de Tesla, que entiendo que es la gigafactoría de batería, por el modelo de economía que plantea y por lo que está contribuyendo al cambio de modelo de movilidad y, digamos, influyendo en otras compañías tradicionales de producción de motores y de vehículos tradicionales, si no se puede entender que esta es una de esas empresas anclas de las que hablábamos, instituciones anclas de las que hablaban ustedes. A ver, ejemplos prácticos de cómo puede ser la moneda social, lo que puedo hacer, como te decía, la de Barcelona está en diseño todavía, entonces no te puedo decir exactamente, pero sí te puedo dar ejemplos de cómo funciona en otros lugares. Por ejemplo, en la ciudad de Nantes, en Francia, han puesto en marcha un sistema de crédito mutuo, es decir, las personas, digamos que se genera una moneda digital en donde hay un sistema tecnológico que registra quién crea dinero y quién recibe los saldos. Entonces, básicamente funciona de esta manera, yo A paga a B 100 unidades monetarias, entonces A tiene menos 100 en su saldo y B tiene más 100, esencialmente. Esencialmente. Obviamente tiene que haber un sistema de validación de hasta qué límite de crédito puede acceder, cuáles son las condiciones asociadas a acceder a ese crédito, si tienen que, digamos, en qué plazo tienen que rotar o ingresar para poder continuar en el programa y, bueno, todas esas condiciones tienen que ser establecidas de forma generalmente autogestionada. Es decir, hay una asociación en Nantes en donde hay la gestión de ese sistema, está en manos de esa asociación y también tienen la colaboración de la caja, digamos, local, una caja de ahorros local. Entonces, bueno, pues las empresas y los particulares acceden a este sistema y básicamente pues pueden tener liquidez adicional, pero siempre pagando a la gente del entorno, a los que están dentro del sistema. Entonces, yo puedo pagar a alguien en esta moneda y con eso mi liquidez, mi tesorería no se ve afectada y la puedo destinar a otros fines, ¿no? Con lo cual, accedo a mayor número de, a más recursos en cuanto a liquidez, ¿no? No sé si más o menos te haces una idea, ¿no? Entonces, esa moneda circula internamente. En este caso se mantiene como una paridad para ayudar a que los precios no sean muy complicados de entender, ¿no? O sea, básicamente se mantienen los precios en las dos monedas y nada más, pero no se garantiza el cambio. Es decir, tú accedes a esta moneda y pagas con esta moneda a quien está disponible y lo acepta, pero a los demás no les puedes pagar con ella. Tienes que pagar dentro del sistema, ¿no? Que también es parte del beneficio, ¿no? O sea, esa es la condición de que tenga algún beneficio sobre la ciudad. Está el tema de hasta qué punto se quiere romper con la economía convencional. A ver, yo creo que la estrategia es, digamos, no es romper. Es entrar, digamos, ofreciendo alternativas que en este momento funcionan y pueden funcionar mucho mejor que la economía convencional. Entonces, se trata de añadir ese tipo de alternativas a las disponibles, incluso para poder romper. Porque es que, fíjate que, por ejemplo, el sistema financiero esencialmente hay algo que está muy poco extendido, que es la idea de que cada unidad monetaria que se crea te afecta a ti, a tu bolsillo, porque o bien está, por ejemplo, en la crisis del ladrillo aquí en España. Una unidad monetaria creada para construir, para vender viviendas, para comprar viviendas a nivel especulativo, está devaluando mi salario y está reevaluando, está apreciando la vivienda de alguien que ya la tiene. Entonces, es algo de interés público. Pero este concepto no existe, porque no está. O sea, es tan de interés público lo que nos afecta a la creación monetaria y, sin embargo, está en manos de los bancos, casi sin regulación ya. Entonces, esto es algo que realmente, para que pueda haber alguna evolución en ese control, tiene que haber primero una alternativa, una apropiación del concepto de dinero, de que la gente entienda que es algo que no es solo de especialistas, que es algo de ellos, que les afecta directamente y que lo puedan comprobar a nivel tangible en el terreno para poder después comprender la necesidad de un cambio más de ruptura, quizá, o no. Depende. De transformación más profunda, digamos. Y ciudades grandes, de hecho, la moneda social se da más en ciudades pequeñas. O sea, el hecho de que empecemos en Barcelona con esto es bastante novedoso. De hecho, empezamos en un barrio. O sea, ahora mismo no estamos empezando en la ciudad, estamos empezando en el Besos. O sea, que ya veremos. Yo solo entro en la de la ruptura, que es la que abre un poco más del debate. Claro, o sea, yo creo que tenemos que partir de entender tres elementos que son como un poco para no hacernos ninguna trampa al solitario, ¿no? Yo creo que tenemos que asumir que en los espacios de izquierdas, o como los queramos llamar, la parte de política económica es de las que está más floja. Y yo creo que eso tenemos que asumirlo y reconocérnoslo. Podríamos hacer una gran análisis de por qué es esto, pero, digamos, si en algún espacio hemos perdido la hegemonía cultural o no la hemos tenido, no sé si nunca, pero bueno, es en el tema de políticas económicas. En nuestras plataformas ciudadanas, en general, pues, por ejemplo, Susana y yo hemos estado en el eje de economía. El eje de economía de Barcelona en Común era un eje flojo, que no acaba de cuajar. Es un poco, o sea, no quiero transmitir ni idea como deprimente del tema, pero simplemente saber que ahí somos frágiles y es donde tenemos referentes menos fuertes, donde la batalla cultural de generar otros polos está más, tenemos más recorrido que hacer, donde tenemos menos gente formada y cuadros y tal para tal. Entonces, eso yo creo que es una cosa que tenemos que asumir. La otra es que desde el municipalismo la capacidad de influir sobre las políticas económicas que realmente tienen impactos cuantitativos es muy limitada. Entonces, el desarrollo local no es, la ley de bases municipales no es un, la política económica no está dentro y se hizo en base a las crisis que hubo en su momento y la cantidad de parados que había en las ciudades y pueblos y como las acciones de vecinos, sindicatos, pues, presionaban, pero no es una política core de los municipios y tú puedes hacer políticas de ocupación pasivas o activas desde los ayuntamientos con sus limitaciones. En general no tiene ni mucho presupuesto propio, la mayoría es presupuesto SOC, que quiere decir aquí, para que no sea catalán, ¿cómo se diría? ¿cómo se traduciría? Instituto de Empleo, ¿no? Por tanto, partimos de todas esas limitaciones para construir política económica. Entonces, pretender una ruptura de modelo económico desde el ámbito municipal, para mí sería un planteamiento un poco naif. Yo creo que el papel que puede jugar el municipalismo en política económica es generar, primero, otros polos, otros ejemplos, otros experimentos, abrir determinados caminos, abrir determinadas tendencias y allá donde sí que puede tener un cierto efecto, cómo es lo que tiene que ver con políticas relacionadas con el ladrillo, que ahí sí porque se vincula al urbanismo, etcétera, ahí sí que intentar entrarle con más fuerza. Entonces, no quiero decir que tenga un papel testimonial o marginal, simplemente decir como que tengamos un baño de realidad, decir, vale, ¿qué podemos hacer desde el municipalismo por las políticas económicas? Y desde ahí vamos a intentar construir, no sé, no quiero ser aguafiestas, pero necesitaba decirlo. No, por seguir un poco con el hilo y responder también a la pregunta que habían hecho, ¿no? Yo creo que además, unido a lo que habéis dicho, claro, el tema es ya, o sea, es que hay que hacer una ruptura con un modelo totalmente individualista y sin construir comunidad, muchas de estas cosas. O sea, quiero decir que tú decías la renta básica por sí, la moneda social también requiere de generar espacios comunitarios. Quiero decir que renta básica más moneda social, o sea, al final todo suma, pero yo creo que la mayor dificultad es que empecemos a darnos cuenta de que tenemos que trabajar en común, ¿no? Y eso para mí es el mayor obstáculo que tenemos y ser capaces de construir espacios colectivos, ¿no? Y yo creo que ese es el gran reto. Y respecto a lo que preguntabas de si en estas políticas públicas hay una apuesta, ¿no?, de ruptura, bueno, pues como pasa en economía, bueno, la apuesta es... A ver, hay apuestas por empezar a priorizar otras cosas, ¿no? Pero es que además no se podría hacer porque tenemos un sistema agroalimentario que ha desmantelado absolutamente una producción pequeña, una producción que... Entonces, claro, hay que hacer muchos trabajos a la vez, por una parte, hacer una apuesta desde... O sea, yo creo que sí que se está haciendo una apuesta desde los movimientos más rurales de cambiar el modelo, ¿no?, poco a poco, con toda la dificultad que esto tiene y se está trabajando desde la agroecología para generar caminos para ir construyendo eso y que vuelva a haber un sector que produzca de otra manera, porque realmente no lo hay. O sea, tampoco vamos a engañarnos. Pero, claro, eso tiene que ir de la mano del consumo y de que la gente también vea que tenemos que ayudar a que eso se desarrolle y eso se tiene que dar en las ciudades. Entonces, ¿está habiendo una ruptura? No, yo creo que está habiendo empezar a apostar por algunas otras cosas, pero cuesta. Y cuesta mucho porque, para empezar, es complicado, y que es lo que debería de ocurrir, que las políticas apuesten únicamente por un modelo. O sea, en el caso de, como pasa en otros aspectos, el que se desarrolle un modelo es a costa de que desaparezca otro. Entonces, claro, hay que pedir que se apueste por uno claramente, pero ¿quién hace eso? ¿No? O sea, todos sabíamos que bonito no iba a ser, pero, bueno, este fin de semana estamos aquí compartiendo las miserias, ¿no?, de lo complicado que es, ¿no? Y luego sí que hay, pero sí que hay espacios donde yo creo que se puede trabajar. Y, por ejemplo, y que se puede aprovechar para evidenciar ciertas cosas. Por ejemplo, en el tema de consejos alimentarios, que son espacios que se están empezando a crear en diferentes ciudades, ¿no?, y que quieren que ser intersectoriales, bueno, que haya gente que represente a los diferentes espacios, ¿no? Y en muchos sitios sale el debate de si el sector privado, llámese grandes corporaciones de la alimentación, tiene que estar o no en estos consejos alimentarios, ¿no? Consejos alimentarios que en muchos casos son órganos consultivos, no son decisorios. Hay gente que dice, no, no tienen que estar, porque estos son espacios ciudadanos y no tienen por qué estar. Bueno, yo personalmente, esto es una opinión muy personal que traigo porque me toca estar en muchos espacios también globales, ¿no?, de estos muy feos, creo que habría que sentarles, pero ver qué papel tiene cada uno, porque ahora mismo estamos en el ámbito alimentario y creo que en otros con la narrativa de las múltiples partes interesadas, de esto de hay que hablar con todo el mundo y construir, ¿no? Y yo no digo que no haya que hablar con todo el mundo, pero hay que diferenciar qué es una parte interesada y qué es un sujeto de derechos, ¿vale? Y si ponemos encima de la mesa el derecho a la alimentación, pues se podrá hablar, pero cada una tendremos un nivel diferente de capacidad de decisión en esos espacios y es una manera de evidenciar dónde estamos cada cual, si se quiere apostar realmente por el derecho a la alimentación y a la nutrición adecuadas. Entonces, es complicado, hay que generar, pues yo creo que la palabra aquí siempre es proceso y transición, ¿no?, y cómo diseñamos esas transiciones, ¿no? Y sobre todo, claro, romper no es fácil porque es que, claro, hay que mirar el territorio y ver cómo está ese territorio y ese territorio ahora está, pues bueno, pues la crisis ha hecho que mucha gente vuelva y quiera hacer otras cosas, pero hay que trabajar de la mano. Por eso yo decía antes que cuando hablamos de los comunes, ¿no?, y hay que ver qué comunidad estamos diseñando, ¿no? Y cuando hablamos de generar, pues eso, los comunes urbanos, bueno, hay comunes que no se acaban en el asfalto y que hay que diseñarlos conjuntamente. Entonces, yo creo que el reto es un poco ese. Primero, la pregunta sobre, tal vez era una cuestión de traducción, uso un programa a ver si a veces no se traduce muy bien. Es decir, transigentes, lo que quería decir es que compañías pequeñas, y podemos hablar de microempresas, pero también hasta compañías locales de familias, etcétera. Cuando la economía no se va a... La problema que tenemos muchas ciudades es cuando atraemos una compañía de 100 empleos o 1,000 empleos, si algo pasa, si tienen mejor oferta, lo que pasa mucho en Estados Unidos es no solamente otro país, que nuestras compañías de Nuevo México van a México o van a China, ¿no? Van a Phoenix, van a Los Ángeles, ¿no? Porque si tienen mejor oferta, se van. Entonces, ya quedamos con una... La economía, con una compañía que se va con todo lo que eso nos da, tenemos que esos 500 personas, qué hacemos con ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, compañías pequeñas, aunque en general, generalmente, los suelos no son tan altos, no son tal vez tan... Pueden ser más en servicios, etcétera, pero se quedan, ¿no? Porque están vinculados con la comunidad, entonces... Pero siempre lo que digo es que funcionarios y elegidos siempre están entrenados, es decir, que compañías grandes son los mejores. Incluso Estados Unidos, tal vez es parte de nuestro sistema supercapitalista, ¿no? Es decir, la mayoría de la gente tienen su beneficio de salud conectado a una compañía grande. Antes, ellos siempre daban planes de salud más generosos que compañías pequeñas, que es difícil dar y como no tenemos un sistema de salud que protege gente. El punto de Tesla es relacionado, ¿no? Lo que pasa es todas las ciudades, los pequeños, los grandes, menos los grandes, los Nueva York, los supergrandes, no tanto, aunque el Estado de Nueva York tiene una campaña en televisión ahora que vénase a Nueva York, no tenemos impuestos, vamos a darte lo que quieres, si seas compañía, por favor vienes a Nueva York, ¿no? Pero para ciudades más pequeñas, ¿no? Muchas piensan que una compañía de 100 empleos no va a salvar la ciudad, hacemos lo que quieran, por favor, véngase acá y si eres funcionario o elegido, concejal, alcalde, es todo el juego, ¿no? Es decir, si llega una compañía y puede ser un test, Tesla era como tener los olímpicos, ¿no? Para los estados era competencia súper competitiva y todos hablando, gobernadores y nos damos de esto y al fin llegó a Nevada y cuando hablamos de ancla, estamos hablando de ciudades donde no hay compañías grandes, tienen economías no muy diversas, por ejemplo, la mujer, que somos mitad millón de gente, pero una economía muy, que depende mucho de inversión pública, ¿no? Tenemos bases militares y tenemos un laboratorio grande nacional ahí, pero no tenemos compañías grandes, muchas compañías grandes como los otros países como Phoenix o Los Ángeles o las otras ciudades, ¿no? Entonces, dependemos mucho de esas instituciones como hospitales, universidades, etcétera, a invertir, no solamente dar empleo a gente, pero invertir y jugar como un papel que debe jugar el gobierno, pero no solamente es el sector público, ¿no? Pero el punto es que tenemos que cambiar el, todo, todo ese entrenamiento, todo ese enfoque de atraer, 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 porque siempre es robar, es como piratas, siempre es robar, no solamente de otros países, pero de tu propio vecino, ¿no? ¿Cómo va a atraer? Y si es una compañía como Tesla y la mosca que viene aquí, vamos a cambiar todo el mundo, vamos a cambiar, si te está interesado en el medio ambiente y guardar el planeta, nosotros vamos a cambiar todo, entonces todo el mundo, porque no queremos Tesla acá, ¿qué quieren? Darlos lo que querían y no importaba, pero para nosotros 500 millones de dólares era más de cualquier proyecto en la historia del Estado y al fin no pudimos competir. Y en Nevada nos va a costar, como digo, 300 mil dólares cada empleo para tener Tesla ahí. Y último punto, ¿sabes qué hizo Elon Musk? En California construyeron, nos dieron casi mil millones de dólares para otra planta y en lugar de expandir, de ampliar su planta en California, que dio muchos, muchos, muchos incentivos, decidieron el momento que iban a ampliar esta nueva planta de producción, en lugar de ponerlo en Island, California, en una planta, coincidentemente, que era una planta de automóviles que era de antes que cerraron, ¿sí? En lugar de ampliarlo, vamos a ir a Nevada porque nos ofrecieron un mejor incentivo, ¿no? Y eso es el juego que estamos, tenemos que estar como ciudades, estar juntos sin decir que no, no nos va a jugar ese juego, ya no, y enfocar más en negocios locales y no meternos en ese juego de que no vamos a, los ciudades, los estados pequeños y más pobres como Nuevo México y más, no pueden competir, no podemos competir. A mí me gustaría intervenir en el debate que se ha abierto un poco en el tema de en qué medida retamos el sistema emperante, ¿no? Y la respuesta que ha dado un poco Álvaro respecto a que es un área en la que las propuestas municipalistas pues pueden ser el área que seamos más débil, ¿no? Y lo digo esto con gran dificultad, me cuesta mucho articular esto, pero yo pienso que más que decir es un área de, me cuesta porque no quiero caer en construir discursos vagos, pero a mí me parece que el enfoque no es que es un área en la que somos débiles, sino que es un área en la que tenemos mucho que aportar en un contexto de una crisis muy, muy fuerte, la crisis histórica más fuerte que ha tenido el capitalismo y de necesidad de reconstrucción en un entorno en que la amenaza de Trump está abriendo ventanas de oportunidad política para reformas económicas en la dirección de los ámbitos en los que nosotros somos fuertes, como la economía de la proximidad, la Comisión Europea está ahora trabajando sobre cómo impulsar esa área para confrontar políticamente Trump y el desmantelamiento del proyecto europeo, entonces yo creo que es más como, tenemos una cierta de ventajas competitivas que históricamente la izquierda no ha tenido, tenemos más vínculo con el cooperativismo, tenemos más vínculo con la economía de proximidad, tenemos más vínculo con la economía de los cuidados y feministas, tenemos más vínculo con la innovación social, Silicon Valley se ha nutrido históricamente de la innovación digital que viene de los movimientos sociales y ahora eso lo aportamos nosotros, entonces creo que en ese sentido digamos hace falta hacer mucho trabajo interno de percepción y de autoempoderamiento de las ventajas comparativas y de los recursos que nosotros podemos aportar a la situación actual, porque yo muchas veces me encuentro como que hay más reconocimiento externo que interno, a mí en mi propia situación te encuentras que Harvard quiere apostar por y que reconoce el trabajo que se está haciendo en Barcelona de economía colaborativa una institución digamos de reconocimiento universitario o que la Comisión Europea o el Parlamento Europeo nos invite cada dos por tres ahí a presentar cosas y en cambio aquí no nos lo acabamos de creer hay ciertas políticas económicas que no llegan a nivel de vicealcaldía o que no se llegan a tomar verdaderamente como no, no es que aquí tenemos no, como parece que vamos como que como contientas cuando en realidad podríamos tener una posición no vaga de discurso vacío sino de realidad de que tenemos recursos y competencias esenciales para el momento actual no bueno si yo soy Xavi Rubio soy técnico del área de Álvaro y yo formo parte de la épica del optimismo que plantea ahora Mayo que es complementaria a la ética de la responsabilidad que hablaba Álvaro es decir yo creo que estamos en un momento han pasado dos años de mandato Álvaro lo ha dicho se está trabajando desde otra mirada desde el desarrollo autocentrado con un plan de impulso de la economía social y solidaria con una estrategia de consumo responsable con una estrategia de política alimentaria que reconoce que la ciudad de Barcelona en la montaña en la montaña tiene una realidad agroecológica en Barcelona se produce vino se produce vino y lo produce una cooperativa y yo quería poner dos ejemplos de estas innovaciones una que es de en el pleno del ayuntamiento del mes pasado se aprobó la estrategia de democratización de los cuidados es decir colocar en el centro de la política municipal el reconocer que esta economía reproductiva productiva necesita una economía reproductiva y que se tiene que sacar del rol de que solo el cuidado lo habéis realizado la mitad de la humanidad que sois las mujeres por tanto se está trabajando y eso es importante se ha coliderado desde el ámbito pues de las políticas que representa Álvaro pero con la concejalía de feminismos y quería poner otro ejemplo y con eso acabo que sobre todo muy importante desde la mirada de lo que significa este nuevo municipalismo porque venimos de los movimientos sociales la mirada desde la cual estamos desarrollando la economía social y solidaria es que no la tiene que realizar la administración la economía solidaria la realiza la realizamos nosotros con nuestro consumo con nuestra producción es la sociedad civil que tiene que hacer la administración impulsar promover lo nuevo lo que no existe y fortalecer lo que existe antes de que hubiera una política pública de economía social y solidaria y con una mirada muy amplia en la ciudad de Barcelona ya existían cinco mil realidades por lo tanto en el momento en que existe una política pública lo que hace es fortalecer eso que existe y promueve como Álvaro explicaba con otra mirada la empresa municipal de desarrollo que forme ampliando el espacio y acabo con un ejemplo esa sociedad civil organizada ahora el mes de mayo pasado inauguró en un espacio de Barcelona enorme en Camp Banjo un espacio que fue ocupado y que está siendo gestionado comunitariamente por los vecinos y vecinas del barrio de Sants abrió la primera agencia de desarrollo de la economía social y solidaria de base comunitaria de acuerdo con el ayuntamiento que le ha facilitado el espacio que le ha facilitado recursos y que además tiene previsto la área de Álvaro abrir un equipamiento municipal de promoción de la innovación socioeconómica que es complementario y que acuerda su estrategia con esa estrategia comunitaria es decir poner la fuerza mirando en el fuera porque tú desde dentro puedes fortalecer en el momento en que acotas el espacio al capitalismo global para preparar aquellos espacios en la línea que ahora decía Mayo que puedan ser ocupados desde la gestión económica de la economía social y solidaria a las economías comunitarias es decir a cabo como decía el movimiento de Copi Wall Street competir solo lo puede hacer el 1% cooperar lo podemos hacer nosotras y quería un poco levantar el ánimo esto parecía un lunes no aún es domingo y odiamos más fuerte los lunes el capitalismo y en los domingos tenemos que coger energía para continuar cooperando bueno por comentar yo voy a situar primero un poco de donde vengo yo vengo del mundo de la construcción esa gran quimera que hemos tenido en este país entonces la situación que yo veo en el sector en el que trabajo es que para mí un trabajo pequeño son 100.000 euros un millón de euros y una empresa pequeña mediana puede estar facturando teniendo un volumen de trabajo de 10 millones de euros fácilmente entonces yo lo que planteo muchas veces es joder digo como puedo o sea yo al final vivo a diario con FCC con con el del Madrid no me sale ACS con gente de ese estilo que al final el volumen de negocio que tienen es vamos es inimaginable entonces yo digo joder como podemos plantear a estas grandes empresas como podemos plantearles cara o sea como podemos hackear o sea como podemos crear empresas nosotros mismos a través de cooperativas pero que a la vez puedan hacer frente a esos volúmenes de trabajo o sea me refiero el ayuntamiento de cualquier ayuntamiento que se plante hacer una reforma a una calle menos de 200.000 euros es muy complicado y yo pienso que de manera cooperativa que las personas asumamos la reforma de 5 calles en un año que tampoco me parece muy complicado de hacer estamos hablando de un volumen de un millón de euros pensar que una cooperativa de gente asuma de la nada un millón de euros es complicado entonces esas son las cosas que me planteo muchas veces y que no consigo dar respuesta o no consigo dar una respuesta fácil a cómo además implementando todo tema de pequeña empresa conseguir competir con grandes empresas que están facturando fácilmente 100 millones de euros en un año entonces para mí es una cosa difícil de o sea difícil de concebir la manera de hacerlo entonces bueno si aportamos alguna idea sí yo soy Albert Recio soy de Barcelona en común pero no tengo soy militante de base digamos muchas de las cosas que has contado tú de la competencia entre empresas existe igual en Europa podríamos hacer la lista o sea que este es un problema global yo creo que que habéis planteado muy claramente el debate está bien digamos lo local tiene sus limitaciones y se hace lo que se puede con intento de cambio por esto yo creo que el problema es que las políticas locales o sea yo no comparto el municipalismo como alternativa sin políticas estratégicas a escala nacional o a escala estatal o a escala europea y yo iría con mucho cuidado con la Unión Europea porque toda la construcción europea es dejar el control de lo central en la arriba y dejar que la base se coma los problemas quería concluir una cosa yo creo que en políticas locales hay un tema que como economía creo que falta que es todo el tema del el suelo la renta y la política hoy las políticas locales se están jugando básicamente en el tema del suelo tú lo has comentado en el tema de la vivienda pero el tema productivo es igual o sea por ejemplo en Barcelona tenemos el único polígono industrial que queda en la ciudad que está dejándose morir porque los propietarios del suelo están esperando que se muera que se muera el polígono industrial para especular con otras cosas y por tanto yo creo que las políticas del suelo curiosamente en Mataró que es una ciudad de 150.000 habitantes cerca de Barcelona con una producción agrícola una parte del consumo de productos frescos de Barcelona viene del área esta hace años el ayuntamiento dejó un espacio calificado como agrícola este espacio está medio medio muerto porque los propietarios del suelo prefieren dejarlo suelto a ver si con un tiempo con un ayuntamiento más favorable se cambia la propiedad y ahí pueden construir vivienda y no alquilan suelo agrario bueno no alquilan los países yo creo que este claro y también estoy pensando en las grandes ciudades hoy experimentamos un ataque global de la inversión inmobiliaria inmobiliaria que por ejemplo si os podríamos hacer una foto a los que sois de fuera de las tiendas que había en el centro de Barcelona hace 10 años y la mayoría de tiendas que yo compraba en el centro de Barcelona hace 10 años han desaparecido y han desaparecido producto de esta inversión global de cambio y por lo tanto yo creo que yo creo que este es un tema de urgencia al menos en en las grandes ciudades plantear propuestas que yo creo que pasan por políticas impositivas por reguos fuertes porque si si no cambiamos una batalla del suelo muchas de las políticas de desarrollo al final te está ocurriendo que las plantas bajas de los barrios obreros se están convirtiendo en vivienda porque como como hay una cucia no vas a poder desarrollar actividades productivas locales si no tienes espacio entonces yo creo que que este es un un missing a veces porque cuando pensamos en desarrollo económico pensamos en producción y creo que en estos momentos creo que la batalla política que tiene que dar nuestro ayuntamiento y otros es la batalla en términos de suelo y de políticas especulativas al final al final la burbuja de inmobiliar fue una parte de esto de hecho había previsto una intervención de Fernando Sabín de un proyecto europeo para ligar desarrollo económico local y política urbanística pero que no ha podido venir al final si soy Agustín concejal de Ganemos Avilés en común en Asturias por si no conocéis Avilés es una pequeña ciudad de unos 100.000 habitantes pero altamente industrial ahí están todas las multinacionales Alcoa ArcelorMittal Saint-Gobain Dupont y bueno esto es para deshacer el mito de las grandes multinacionales Asturias tenía un millón 200.000 habitantes todas esas grandes multinacionales para salir de aquí si se instalaron dos multinacionales más a las que se les regaló el terreno y se les construyó la fábrica que es curioso porque lo comentaba el compañero de Canarias si quieres apostar por la ecología no traigas a Telsa si te vas a gastar el dinero haz tú la fábrica y ya está eso es realmente un mito hay 200.000 habitantes menos se ha perdido el 20% de la población a pesar de tener unas multinacionales ¿por qué? porque se ha destruido el tejido propio se deshizo la banca pública lo digo para la información del profesor griego en España ya no existe banca pública de hecho no funcionaba como tal alimentando proyectos sociales o de interés ya eran bancos más por eso quebraron dedicados a la especulación financiera la potente caja de ahorros de Asturias se transformó en un banco privado como todos la deslocalización de ese banco privado por el interés de los accionistas que eso destruyó más de mil puestos de trabajo directos ¿por qué? porque se focaliza así la privatización de todos los servicios públicos de los ayuntamientos que es fundamental ha deslocalizado tres mil cuatro mil cinco mil puestos de trabajo realmente a lo que quería llegar es desde los ayuntamientos ¿se puede cambiar la economía? no porque porque tiene una trascendencia mucho mayor nacional e internacional se puede intervenir muchísimo yo creo que es gratificante lo que comentáis que estáis haciendo en Barcelona creando una economía propia que no dependa del capital financiero para mover las mercancías y digamos anclar tu consumo a tu producción que no tiene por qué ser la propia media local sino la del la del área del interland de la ciudad es importantísimo porque estás impidiendo destruir todos esos miles de puestos de trabajo aparentemente pequeños que son diez veces más que los de la multinacional creando además una propia base financiera que pueda financiar también los pequeños proyectos que es por lo que los triangulan y hay la tercera aunque no es esta mesa remunicipalizar los servicios que significa volver a relocalizar a relocalizar no sólo no sólo la empresa financieramente sino también el poder tener los proveedores que tú quieres y no los proveedores a saber de dónde viene ¿no? que todos sabemos con lo cual potencias la economía local o regional o autonómica y sobre todo una cosa que es muy pequeñita muy muy pequeñita que está al alcance de todos los ayuntamientos y que es manejar el margen que tiene que es la posibilidad de hacer ordenanzas y de tener una fiscalidad que nunca se ha hablado pero hay un impuesto en el que los ayuntamientos sí pueden incidir y tiene una gran trascendencia que es el impuesto a actividades económicas para el pequeño comercio para los pequeños productores es neutro que tú subas el impuesto porque hasta un millón de euros no lo pagan lo paga el Estado pero en cambio para las grandes cadenas subirlo unas décimas el IAE sin sin en el margen que tiene el ayuntamiento para subirlo significa poner un freno importante y esa recaudación tan importante reconducirla a la economía local yo creo que y luego pequeñas trabas burocráticas que que tienen los ayuntamientos en cuanto a licencias en cuanto a esto que ahogan el intento de iniciar una empresa nueva la ahogan financieramente porque si me tardo ocho meses y tengo que tener un local aquí los ocho meses sin productivo ya me ha arruinado porque yo no tengo no tengo un respaldo financiero grande creo que desde los ayuntamientos se pueden hacer políticas muy muy potentes que no son las que van a cambiar que no son las que van a cambiar la economía del país o la economía mundial los que van a hacer quebrar el capitalismo pero que sí que pueden ir creando una base sociológica que pueda que pueda tener un peso para después controponerse a esas otras políticas ya a nivel internacional Bueno cogemos la última Hola a todos me llamo Elisa vengo de vengo de Francia y trabajo sobre las cuestiones de las políticas comerciales y de inversos y los tratados de libre intercambio entonces tengo bueno voy a intentar ser clara sobre mi mi pregunta hay muchos tratados de libre intercambio hoy en día en negociación o en proceso de ratificación como el Z el TTIP también hay un uno en negociación con México y entonces pues esos tratados de intercambión llevan el riesgo de una apertura que bueno ya está en proceso con la liberalización pero de una apertura de los mercados y también pues en el campo de los como se dice de las compras públicas y entonces pues como esa esa filosofía de libre intercambio sin obstáculos pues pone como las normas sociales y medioambientales como en posición de obstáculo a este libre intercambio pone también las las voluntades políticas locales de favorecer a ¿cómo se dicen los circuitos cortos? Sí en posición de semi-legalidad porque no se puede favorecer a una empresa local porque bueno es una cosa de libre intercambio todas las empresas son al mismo nivel y entonces no se puede favorecer una empresa local y entonces esta mi pregunta es un poco vinculada con lo que tú dices es que aunque haya voluntad a nivel local ayuntamientos como progresistas voluntarios hay como obstáculos normativos reglamentarios y entonces qué resistencias y qué alternativas a nivel local se pueden hacer y bueno para para superar todo esto y bueno la llegada de empresas multinacionales sobre los bueno al nivel local y los procesos de privacización todo esto gracias gracias bueno está apagado que está grabando solo vale bueno yo como todo lo que se ha dicho verdaderamente comparto todo comparto todo lo que es tener una perspectiva muy positiva de lo que está pasando ahora yo tengo una perspectiva muy positiva pero también soy muy consciente de lo que has planteado y de lo que estás planteando tú de todas las dificultades que tenemos desde las corporaciones locales para generar las políticas que queremos generar entonces bueno yo estoy trabajando en el ayuntamiento de valencia con la concejala de educación que es concejala de valencia en común y entonces yo voy a hacer voy a hacer una dos preguntas solamente lo que sí que quiero decir es que mi mi visión de lo que estamos viviendo ahora es una enorme oportunidad efectivamente para empezar abrir la reflexión y tratar de incorporar a nuestra gente que está en la ciudad para la generación de un nuevo paradigma social de un nuevo modelo de sociedad y ese nuevo modelo de sociedad pasa imprescindiblemente por las ciudades porque en las ciudades donde nos encontramos a pie de calle el concejal la concejala se encuentra con su gente que está necesitada de muchísimas cosas y sobre todo está necesitada de comprender que es la propia gente la que construye el modelo y para eso tenemos lo que yo entiendo que es lo que llaman los urbanistas la gestión del mientras tanto que es lo que estáis contando aquí todos y todas estamos gestionando el mientras tanto con proyectos súper potentes súper interesantes pero que para que sean paradigmáticos y para que generen un modelo que se vaya imponiendo exigen de nuestra resistencia activa exigen de políticas que escapan al control de las corporaciones por lo menos en el Estado español y sobre todo con la ley de racionalización las corporaciones locales estamos abocadas abocadas al ahogamiento en concreto en Valencia si a eso le añadimos que tenemos la misma intervención que tenía Rita Barberá pues nos podemos imaginar la interpretación de la normativa y la interpretación de los procesos que se están poniendo encima de la mesa ¿cuál es? pues muchas veces estamos abocados al bloqueo completo y entonces bueno llegamos hasta Europa proyectos europeos la Comisión Europea que es un gobierno que no ha sido elegido por nadie entonces todos esos problemas es verdad que yo creo que estamos trabajando para resolverlos generando nuevos proyectos eso es mi aportación positiva quiero hacer dos preguntas la primera simplemente a Eric me gustaría saber porque cuando tú has hablado del localismo me ha dado la impresión de que quizá en los Estados Unidos o en el Estado de Nuevo México las corporaciones locales tienen una capacidad digamos financiera de alguna manera para generar proyectos potentes no lo sé porque en España desde luego las corporaciones locales no tenemos capacidad financiera alguna de hecho ahora ni siquiera las autonomías ya sabemos que no quedan cajas las cajas que había tampoco eran las cajas famosas que se defendían pero ahora mismo el Estado español es un Estado cuyas autonomías no tienen ni siquiera las autonomías capacidad financiera para gestionar recursos eso por un lado y luego por otro lado desde mi perspectiva de profesora y trabajando como trabajo para el ayuntamiento en el servicio de educación simplemente comentar rápidamente que nosotros estamos desarrollando un proyecto de cooperativas escolares que es un modelo que viene de Cataluña es decir que aquí está asentado y evaluado y que me parece muy interesante y me gustaría saber si vosotros estáis trabajando si tenéis propuestas si os planteáis que se hagan y si sería posible que nos enredáramos en algún tipo de proyecto de economía social llevarlo a la escuela a través de los proyectos de cooperativas que no hace falta que lo cuente porque lo estamos aprendiendo de aquí por un lado y luego incluso por ejemplo yo estaba pensando ahora generar modelos de monedas locales que puedan ser también desarrollados en las propias escuelas dos y el tercero que no sé si vosotros lo conocéis pero yo sí que os lo cuento rápidamente que el currículo de economía sobre todo en cuarto de la ESO es un currículo de economía neoliberal en estado puro y nosotros en Valencia sí que estamos empezando a pensar en generar un manual alternativo y que no sé si quizá podemos hablarlo podemos generar algún tipo de contacto para estudiarlo entre todos porque el diseño curricular viene del estado se modifica pero se modifica relativamente en las comunidades autónomas con lo cual tendríamos ahí territorio también para trabajar y seguir construyendo simplemente mientras tanto y nada más Bueno, lo vamos a dejar aquí con una intervención final de los ponentes y las ponentes pero es que no hay nos acabamos a las doce son las doce y cinco tendríamos que acabar ya Sí, bueno yo tengo poco que añadir porque creo que se han dicho se han dicho muchas cosas creo que se están haciendo muchas cosas yo solamente quiero hacer un apunte y es que tengamos cuidado porque siempre que hacemos un espacio para hablar de economía acabamos reduciéndolo al empleo y si os dais cuenta al final hemos acabado hablando de cómo generar empleo cómo si traemos no traemos qué calidad del empleo generamos pero hay más trabajo más allá de los empleos y tenemos que ampliar la mirada de economía más allá y simplemente quería hacer el apunte sobre eso que creo que está bien todo el tema de pues eso ya tener una concejalía de feminismo ya me parece que simplemente a la hora de la narrativa es importante la democratización de los cuidados pero también es importante y esto lo digo en todos los sitios donde voy que cuando los hombres tomen la palabra para decir estas cosas porque hay hombres que tienen esa sensibilización y tienen esa mirada terminen diciendo que es necesario que ellos den un paso atrás para que nosotras podamos dar pasos adelante y eso todavía se oye poco yo a mí me gustaría comentar sobre lo que la aportación de aquí que viene de Francia me parece muy interesante lo que acabas de decir es que fomentar el localismo o la política local en un marco de competencia en donde se prevé o sea se protege la libre competencia como es el marco europeo pues tiene su complicación pero o sea justamente yo quería resaltar hay dos cosas primero están también las emergencias medioambientales es decir el COP21 es un momento en el cual se empiezan a poner sobre la mesa posibilidades de fomentar lo local el consumo local con fines de reducir la huella ecológica simplemente y que eso pueda es contradictorio con la libre competencia pero tiene que digamos de alguna manera articularse y esa digamos esa prioridad yo creo que existe vamos a ver hasta donde llega pero en el compromiso del COP21 está incluida la posibilidad de articular algo así eso en primer lugar y en segundo lugar vuelvo a hablar del tema de moneda local o sea si tú generas una moneda local lo que haces es incentivar lo local no estás prohibiendo lo global ni estás haciendo nada en contra de lo global estás simplemente generando incentivos para que lo local florezca y eso es algo que no va en contra de nada permite la libre competencia y permite lo que tú quieras es otro enfoque ¿no? y me gustaría hablar del tema del empleo es que el tema de o sea es que me parece importantísimo lo que acabas de decir de hablar de generar el empleo hablar de generar el empleo para mí es de mente es un concepto absolutamente de mente es como si tú tienes la casa limpia y de repente dices voy a generar el empleo voy a romperlo todo a mancharlo todo y entonces ya ahora tengo un trabajo que no veas a partir de ahora es esto pero llevado a la gran escala ¿no? o sea es ridículo lo que tenemos que hacer desde mi punto de vista y es en donde yo creo que puede incidir un nuevo sistema financiero y monetario es generar una asignación de los recursos y una distribución de la renta que te permita reducir las jornadas de trabajo es decir que la gente pueda trabajar menos para conseguir lo que necesita y lo que quiere conseguir vamos sin poner límites pero enfocarlo desde ese punto de vista de vamos a priorizar digamos el beneficio de la gente en la reducción de las jornadas y el trabajar menos para poder acceder a lo que necesitamos que es absolutamente posible y en lugar de otras prioridades que son las que establece el sistema financiero convencional y no quiero monopolizar más solamente comentar el tema de la gestión del suelo que me parece Albert que ha dicho parece esencial también o sea es algo que pero como tú mismo has planteado es muy complejo o sea porque incluso designando el suelo para determinados fines eso se se pervierte al final ¿no? hay muchísimo trabajo hay que hacer bueno hemos abierto tantos temas que complicado yo he cogido un poco el rol de hacer también de los que estoy aquí creo que soy el único que estoy en en gobierno ¿no? ahora mismo o sea y me toca creo que me tocaba hacer un poco este papel ¿no? también de de baño de realidad yo por supuesto que pienso que se pueden hacer muchas cosas desde la política municipal en el ámbito de lo económico para empezar a hacer más ancho el ámbito de lo económico ¿no? que no es poco pero creo que es importante a la vez que seamos conscientes de las limitaciones para que nos demos cuenta qué debates tenemos que llevar a dónde a qué niveles ¿no? y cómo el municipalismo tiene grandes potencialidades y tiene también sus limitaciones y tiene que elevar determinados elementos a otros niveles por eso de hecho se hace el Fairless City porque si no hay una alianza de ciudades para trabajar a otros niveles entonces para mí precisamente en una forma este baño de realismo es una forma de motivarnos hacia adelante yo soy de los que pienso que las expectativas sólidas y la gestión de expectativas para construir expectativas sólidas es precisamente lo que nos anima a caminar y que esto realmente dure porque si realmente estamos hablando de cambios estructurales lo primero que tenemos que conseguir es que esto dure si no dura si no dura y en parte porque hemos generado expectativas desproporcionadas en campos donde no podíamos generarlas y genera desilusión y esto dura poco seguro que así si que no conseguiremos cambios estructurales por tanto expectativas sólidas que generan procesos duraderos que generan cambios reales con impactos que realmente podamos en algún momento medir y eso pasa por tener siempre muy presente cuáles son tus capacidades y cuáles son tus limitaciones yo no digo que seamos débiles yo digo que este es un campo en donde donde tenemos mucho más camino que recorrer y también comparto eso que dice Mario de que también tenemos mucho mucho que aportar por lo mismo en las cosas concretas que habéis comentado pues si queréis lo hablamos fuera pero sí todo lo que has dicho que estás pensando y tal estamos pensándolo estamos intentando activar cosas o sea relacionar el mundo de otros planteamientos económicos con el mundo educativo cooperativas escolares estamos viviendo la experiencia del Quebec nosotros en ese sentido etcétera el otro elemento que sí que me gustaría decir es vale lo que queráis yo soy el primero que estoy en un área en el que intentamos hacer innovación socioeconómica trabajar con sectores que no se había trabajado comiencias solidarias patatín patatán pero tenemos las pymes tenemos políticas de ocupación tenemos empresas que se tocan a la puerta o sea que todo eso tenemos que tener una respuesta para todo eso no podemos estar solamente mirándonos mirando la parte alternativa de la foto pero a la vez acabo diciendo que hay mucho y hago una enumeración simplemente para acabar un poco en esa sensación positiva todo lo que sea fortalecer tejido pymes locales comercio de proximidad y tal creo que es un campo en el que podemos explorar y tenemos mucho que hacer siendo coherentes con nuestra visión todo lo que sea como ha dicho al ver trabajar la intersección entre políticas de suelo políticas urbanísticas y economía creo que las tenemos que tener mucho más claras tenemos que pensar en todas las políticas que no son economía pero que tienen consecuencias económicas eso sería un foco para ponernos todo lo que tiene que ver con municipalizaciones la contratación pública responsable que tenemos una capacidad de influir sobre el mercado en términos cuantitativos bestial ¿qué sectores priorizamos en nuestras más o menos grandes o pequeñas políticas de atracción o políticas de apoyo a determinados sectores empresariales y por supuesto impulsar y promover todo el tejido de economías transformadoras que existe en nuestra ciudad por lo tanto la lista de cosas que podemos hacer es grandísima teniendo en cuenta las limitaciones pero teniendo en cuenta también las potencialidades gracias voy a terminar con tres respuestas puntos acceso a capital mi punto era que si tenemos si podemos invertir la cantidad de dinero a traer estas compañías grandes lo que estamos tratando de proponer nivel local para empresarios para emprendedores locales si teníamos si queríamos si decidimos en términos de política local invertir esa cantidad de fondos públicos en un banco público o solamente un fondo en lugar de decir podemos ofrecer cinco millones de dólares que es posible por muchos municipios en Estados Unidos poner eso en un fondo para cooperativas ponernos en un fondo para negocios locales pequeños y no lo hacemos porque siempre queremos el premio grande porque así es la política segundo en términos de tratados de libre comercio hay hay provisiones de comprar local y el remedio si un ciudad si un estado quiere mantener esa política tiene que pagar el gobierno federal tiene que pagar el remedio entonces tenemos que organizarlos como ciudades porque en esas negociaciones las cooperaciones las compañías multinacionales están coordinando en todos los países para supuesto en términos de los tratados regionales internacionales tenemos que organizar por lo menos Estados Unidos los municipios no están coordinados no están organizados es decir queremos preservar las políticas de comprar local y protegerlos y si tenemos que pagar un remedio a tal país pues pagamos porque tenemos que mantener esa política últimamente no quiero ser pesimista pero el concepto de Trump lo difícil es van a tener que ser otros países que ahorita tienen que ser los líderes en esto el punto de mayo es que hay oportunidad de la izquierda en Estados Unidos tenemos la la mujer que está encargada de los demócratas de una de las ciudades más liberales más izquierdistas del país de San Francisco Nancy Pelosi que siempre dice somos un país capitalista entonces vamos a jugar en ese en ese juego entonces entonces aunque con Brexit y la pena todo lo que está pasando acá yo estoy preocupado que el espacio que ha abierto Trump en el medio no en la izquierda porque estamos tratando de organizarnos pero hay mucho espacio de demócratas como somos dos partidos de Estados Unidos los líderes más izquierdistas de Estados Unidos todavía tienen este como realidad de este capitalismo si Nancy Pelosi no puede decir no puede hablar más como Bernie Sanders hablar de un otro modelo tenemos un problema muy muy grave en Estados Unidos entonces nosotros estamos viendo a Europa y otras partes del mundo tal vez ser líderes en este este movimiento hacia la izquierda y rechazar todo esto esto es neoliberalismo que está el enfoque de Estados Unidos ahora incluso con Trump pero también los demócratas desgraciadamente gracias muchas gracias a los ponentes muchas gracias también las intervenciones del público que han sido muy interesantes ha salido evidente que hay muchas piezas de lo que sería un programa económico ligada al municipalismo tenemos también muchas ventajas comparativas muchos recursos y muchos aprendizajes que llevamos con nosotros para verdaderamente proponer una economía alternativa ligada también a la alternativa política que supone el municipalismo pero también una necesidad de articularlo de ver cómo combinar las piezas de manera que no se generen incoherencias que nos planteaba Isabel Álvarez también trabajar a los ser consciente de los niveles municipalistas pero cómo eso se articula a nivel y nos reta también respecto a otros niveles globales tener en cuenta y tener presente todas las propuestas que tenemos cómo se pueden articular y también gestionar el mientras tanto que nos planteaban también desde Valencia ha habido un elemento que no ha parecido tanto pero con el que me gustaría concluir con un evento particular y es en qué medida hacer las políticas económicas del municipalismo se desarrollan y se definen no solamente desde los municipios sino de forma colaborativa o participativa abrir la agenda política a discusión pública y a discusión ciudadana y en este sentido a los que sois de Barcelona en lo que es el ámbito de economía colaborativa procomún me gustaría invitaros a un evento que tendrá lugar el 27-28 de junio en Barcelona activa bueno muchísimas gracias gracias aplausos 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 a un evento